Veamos qué es lo que nos trae el futuro. Ahora, si mejorar tu sonrisa hoy día necesita de cambios, necesita de frenillos, por ejemplo, ¿sabes tú que ahora están a tu alcance? En 3Dent Ortodoncia están los profesionales, está la tecnología y también está la infraestructura para mejorar tu salud dental. Puedes aprovechar los precios que hoy día están, en términos especiales, con cuotas mensuales desde 17.000 pesos mensuales. 3Dent Ortodoncia, ellos están en Orompeyo, 226 Concepción. Hay una página web que te entrega más información, revísala, clinica3dent.cl A la mañana que avanza la mañana usted dice, oh, y el almuerzo.